Si por ahí se descubren algunas tomas irregulares, bueno, se les hará la invitación a que regularicen su situación. Si de repente hay predios que tienen también, que se hizo en un momento en una división, bueno, se les va a invitar a que hagan su segundo contrato una vez que ya están divididos los predios. Entonces, pero esperamos, lo primordial va a ser captar un poco más de recursos.